Puedo entender que un sector de la izquierda diga que la derecha en Chile, después de haber apoyado al régimen militar, después de haber apoyado a una dictadura que cometió violaciones a los derechos humanos gravísimas, no tiene autoridad moral para gobernar este país nunca más. Pero el problema es que si aceptamos eso como premisa, quiere decir que aceptamos que en Chile no existe democracia, y no existe respeto por las diferencias, y no existe la posibilidad de la evolución, del cambiar, de la autocrítica. Y es algo que yo he discutido mucho con mi mundo, con el mundo del cual yo provengo. Yo me sigo sintiendo parte de una cultura de centro izquierda, aunque me siento tremendamente distante hoy día de la centro izquierda chilena y de la izquierda chilena. Yo vengo más bien del mundo de la izquierda en mi origen. Yo en la década de los 80 fui militante del Partido Comunista, de las juventudes comunistas. Mis padres fueron funcionarios del gobierno de Salvador Allende, nos tocó partir al exilio después del golpe. Y a mí lo que me pasa hoy día con el mundo de la centro derecha es que después de una severísima autocrítica, que tiene que ver con toda una historia personal mía, ya no veo las cosas en blanco y negro. Por una razón muy simple. Porque a pesar de que yo era adolescente en la década de los 80, cuando era militante de las juventudes comunistas, en mi conciencia, en mi ideología, yo también apoyé dictaduras. Apoyaba a la Unión Soviética, apoyaba al régimen cubano, apoyaba lo que ocurría en los países socialistas, tenía argumentos y justificaciones para todas las cosas que ocurrían ahí. Entonces, que ahora me digan, ah, es que la gente que apoya dictaduras o que apoyó dictaduras en Chile no tiene hoy día autoridad moral. Bueno, las circunstancias llevaron a que lamentablemente un sector muy importante de la sociedad chilena apoyara una dictadura. Esa es la realidad. Y es una realidad que yo puedo entender en función de lo que fue el contexto que vivió la sociedad chilena en la década del 60 y del 70 y de lo que vino después. Claro, hoy día probablemente no podría entender que la gente que apoyó a esa dictadura nos hiciera también una severa autocrítica respecto de muchas de las cosas que ocurrieron durante esa dictadura. Pero puedo entender que la vida es más compleja que el blanco y negro en el cual un sector de la sociedad chilena insiste en crear encasellanos, entre otras cosas. Porque los que hoy día consideran que la derecha no tiene todavía autoridad moral para gobernar apoyan dictaduras en otras partes. Y justifican violaciones a los derechos humanos o no las ven, o prefieren no verlas, o prefieren guardar silencio. O sea, lo que le acaba de ocurrir a Michelle Bachelet en China es un muy buen ejemplo del problema que tiene la izquierda con las violaciones a los derechos humanos en determinados regímenes. Gracias.